La inseguridad de nuestro país 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 Cuando me percaté que no había acercamiento de las autoridades Cuando me percaté que no había absolutamente nada de información en torno al homicidio de mi hermana Sentí la necesidad de pedir auxilio a la población Le mandé un mensaje al señor presidente de la república A través de este video Al señor Sobrechón también, el secretario de gobernación y a las autoridades Porque yo no quisiera que esto quedara impune No solamente por tratarse el caso de mi hermana Yo entiendo que México está pasando por un momento muy violento Y respeto el dolor de cada una de las personas Hoy lo viví en carne propia No se lo deseo a nadie Pero si el mensaje es a las autoridades de decir Ya basta No es posible que el señor presidente de la república Suba un Twitter Felicitando a la selección mexicana Que bueno que México esté logrando futbolísticamente grandes cosas Pero que entonces voltee a ver también lo que está pasando en el país No es posible Hoy se busca un sistema penal nuevo En donde lo único que hace es Dejar a los delincuentes afuera Como en una jaula de león Sacar a los leones en medio de la población Cuando está más cruda la situación del país Yo si te digo Siro mi hermana era una gran doctora Terminó su carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México Con una calificación de 100 Y toda su vida Hasta los 53 años de edad 54 años de vida que tenía Dedicó su carrera a la medicina Se fue certificando en muchos ámbitos En Tijuana solamente habían 5 médicos con la certificación de ella Era cristiana Daba predicaciones en su consultorio Aceptaba gente Muchas veces no cobraba la consulta Los pacientes no tenían dinero ni para la medicina Así de deficiente es la medicina en nuestro país Muchas veces de su bolsa Dio para los medicamentos Cuando las autoridades se acercaron a ver Esta situación y me decían Cifras de que el 95% De los homicidios que están pasando en nuestro país Tienen que ver con el crimen organizado Inclusive muchas veces porque te cobraron una renta Y no la pagaste El otro 5% son salpicados Gente que estaba sentada en la mesa de al lado O que iba cruzando la calle y le tocó Pero un porcentaje muy chiquito Es un homicidio directo A una persona Que no tiene absolutamente nada que ver Con la delincuencia organizada Que no tiene nada que ver Con los problemas que atañen al país En tema de la inseguridad Que sería el caso Al parecer sería el caso Es el caso de mi hermano Yo estaba en comunicación con las autoridades En Baja California Hoy se cumplen 10 días De la muerte de mi hermana Lo único que me dicen es que están investigando Que se está trabajando Sé muy bien que Tijuana está La situación del crimen está muy alto La delincuencia No solamente homicidios Hay muchísimas cosas que se han descuidado Pero han pasado 10 días En el momento no sé absolutamente nada No sé quién la mató No sé por qué la mató No encuentro la razón ¿Qué hizo una confusión? ¿O si fue nada? Eso que De entrada eso fue lo primero que me dijeron Ahora Después me dicen que puede ser algún paciente No lo sé Mi hermana Era una mujer muy cuidadosa en su trabajo Y esta persona quiso matar a mi sobrino Quiso matar a mi sobrina y a mi madre Todavía tuvo La desfachatez de golpear a mi madre En la cabeza a una ancianita Entonces Yo sí te digo, Ciro Que No podemos seguir permitiendo esto O sea Yo soy un periodista deportivo, sí Y ustedes me ven trabajar Acercarme a A la cuestión humana de los jugadores Soy un periodista más humano Así he hecho el color de Faitelson Durante Más de 20 años Y He dedicado mi vida a trabajar Y el vivir esta situación Sé que muchos mexicanos lo están viviendo Y muchos me señalan Y me dicen Es que tú eres famoso Y a ti sí te atienden No, al contrario Yo quiero que me vean diferente Como la punta de la lanza De De un mexicano Que pide auxilio Yo sí le digo al presidente Y a las autoridades Que En verdad Creo que hay cosas más importantes En el país, Ciro Nos están matando Están matando a la gente Hoy caminas en la calle Con mucha inseguridad Hoy ves los parques vacíos Hoy ves los cines vacíos Hoy ves a la gente No saber qué hacer Con lo poquito que gana No sabes Si ir al banco Si guardarlo en tu bolsa Si mejor traes dinero Para poderle dar al delincuente Y el problema es que Ya se volvió muy sanguinario Esto, Ciro Ya no es la navaja Y que te saquen la cartera Como pasa quizás En países de primer mundo Por eso este sistema penal Que están metiendo Para países de primer mundo No para México Sin embargo Bueno, te Te Escucho, Dean Sin embargo, ayer Diste un mensaje de vida Un mensaje de agradecimiento Parecía que Todo eso que habías criticado El martes de la semana pasada Ahora lo reconocías Lo valorabas Y lo agradecías Así es, Ciro Y el mensaje real Fue para decirle al señor presidente Que no se cierre esta situación Que por favor se siga presionando Pero también Un mensaje a la sociedad Un mensaje Al gremio deportivo Al gremio informativo A ti Se sumó Prácticamente todo el gremio periodístico De nuestro país Muy importante a la sociedad Lo decían En la semana Que el presidente de los Estados Unidos Sube un Twitter Todos los días en la mañana Y aproximadamente recibe Diez mil retuits El Twitter en el que yo pido auxilio A nuestro presidente A las autoridades Llevaba Muchísimos Yo no tenía oportunidad De ver mi celular Es de cincuenta mil ¿Cuántos? No Sesenta y cuatro mil Seis veces más De un Twitter Que manda el presidente De los Estados Unidos Y ahí es Es muy impactante Permíteme aquí Una licencia profesional Y muy bien producido Muy bien actuado Sabemos que eras tú Era tu dolor Sí Pero era Era muy conmovedor Mira yo estaba Con mi hermano Con mi esposa Y le pedí a mi esposa Que lo grabara Con mi celular Yo me paré Enfrente de mi celular Me senté En el cuarto Que teníamos en ese momento Y lo único que hice Fue hablar con el corazón Con una desesperación De ver muerta Mi hermana De saber que minutos Posteriores Iría a reconocer su cuerpo De ver que las autoridades No hacían nada De saber que Gracias a Dios No fue una tragedia mayúscula No mató a mi madre Y a mis sobrinos Pero estuvo muy cerca Gracias a Dios Solo mataron a tu hermana Así es Es lo terrible Entonces Ese es el drama Ese es el drama Es la tragedia Es la tragedia Es la tragedia Audín Sí Y nos deja un gran vacío Que como todos los mexicanos Que sufren esto Poco a poco va sanando Seguramente habrá un momento No la voy a olvidar jamás Pero seguramente irá sanando Irá resignándote Que eso es un sentimiento horrible Para los mexicanos Y la vida tendrá que continuar Lo que no queremos Es que esto siga Y de verdad Yo no pude ver en mi Twitter La cantidad de personas Que lo retuitearon Me hubiera gustado Mandar un mensaje A cada una de las personas Que se sumó a este mensaje 60 mil mensajes No podía Y casi 4 millones de vistas En el Twitter Entonces Yo aprovecho Tu espacio Para agradecerle De verdad A cada una de las personas Que se sumaron A este mensaje Y yo los invito A que nos sumemos A cambiar México No solamente A las autoridades Que cuando hablamos De las autoridades Las autoridades Tienen nombre Nuestra autoridad Se llama Enrique Peña Nieto Y de ahí hacia abajo Pero también nosotros Tenemos que unirnos Los mexicanos Tenemos que cambiar Esta situación Si tú ves Si tú sabes algo Dilo Únete Dale un apapacho A quien está sufriendo Sumémonos No nos acobardamos Porque si nos acobardamos Vamos a dejar Que los malos sean grandes Y quiero mandar un mensaje A los malos también Ya basta señores Los mexicanos No somos malos Somos gente trabajadora Ya basta de dañarnos Hagan sus cosas Y dañen a quien tengan que dañar Pero no a los mexicanos Nosotros Nosotros no se las debemos ¿Por qué tenemos que pagárselas? ¿Qué viene para ti Odín? Me imagino que te habrá buscado Alguien del gobierno Te habrás visto Alguien del gobierno federal O lo verás En los próximos días Te van a atender muy bien Se van a comprometer A investigar Y después Como hemos visto Es probable que no pase nada Ayer estuvo aquí Alejandro Martín Y nos dijo Ocho años Nos recordó Que han pasado Ocho años Nueve años Del secuestro De asesinato De su hijo Y no hay un sentenciado Es increíble Alejandro Martín Lo conozco perfectamente Alejandro Martín Me imagino que te van a tratar Muy bien No sé si te va a ver El secretario Ocho años Renato Sales Son Vaya Te van a atender muy bien Y se van a comprometer A investigar el caso Pero difícilmente Suele ocurrir algo En estas historias Tú lo sabes muy bien Sí Mira yo Yo de verdad Quiero agradecer A las autoridades Que se han acercado Los contactos Que he tenido Con policías Los contactos Que he tenido Con las autoridades Importantes De nuestro país Que se han acercado De verdad lo agradezco Pero yo no necesito Un apapacho Yo necesito una respuesta Yo necesito soluciones Y México Respuesta que muy probablemente No te van a poder dar Yo espero que sí Te van a apapachar Sin duda te van a apapachar Y además Probablemente lo hagan De buena lead Pues Sí, sí, sí Pero Y se agradece Ahora sí te voy a decir Una cosa Ciro Como empezaba A platicarlo contigo Yo nunca he hecho nada Es un tipo Que he dedicado Toda mi carrera Tengo 31 años Trabajando en televisión Toda mi vida Cumpliendo sueños Logrando retos Agradecido con mi profesión Y con mi vida Pero Si yo veo afectado A mi familia Me puedo sumar Y puedo volverme delincuente ¿Por qué? Porque el dolor Es muy grande ¿Qué es eso? Y el miedo ¿Cómo que te puedes Volver delincuente? No Muchas veces Los mexicanos Estamos sintiendo Esta situación Buscamos Sanar nuestro corazón Y lo que no queremos Es que nos hagan daño Entonces Yo jamás sería capaz De destruir a alguien De lastimarlo Pero por proteger A mi familia Yo creo que muchos mexicanos Ya lo están pensando Por proteger a tu familia Por proteger a tu ser querido Somos capaces De lo que sea Los delincuentes Tienen que saberlo Que somos seres humanos Tenemos dolor Y no doblamos las manos Entonces Yo no quiero dar Ningún mensaje De agresividad O de violencia Al contrario Lo que sí les pido Es un momento De cambiar Es un momento De que veamos Por un México bonito Si tú lo conociste Yo lo conocí Yo nací hace 45 años Y recuerdo ver Un México Salir a las calles Y poder ir a un parque Ir a un bosque Convivir entre tu vecino Hoy Hoy ya no conoces Al vecino de enfrente Hoy no conoces Al vecino de al lado No sabes quién es No te saluda No hay un buenos días No hay unas buenas tardes Tienes miedo De salir a comprar el pan Como lo hacías en la noche Y eso Va poniendo alerta Al mexicano Va poniendo alerta Al ciudadano Que vive En este hermoso país Que todavía sé Que es un hermoso país Porque el mexicano Es lindo El mexicano Es agradecido Con la vida Te dicen Subió la gasolina Y dices Bueno Ni modo Hay que pagar Te dicen Van a subir los impuestos Ni modo Hay que pagar Y así es el mexicano Sale todos los días En la mañana a trabajar Y en su gran mayoría Regresa muy tarde En la noche Para poder proveer A su casa El mexicano Se queda callado No es que sea gachón Sino Nos estamos adaptando A lo que el gobierno Nos va dando Pero llega un momento En cuanto es atañada A tu familia En cuanto hay un peligro Latente En cuanto ves morir A un hermano A un hijo Entonces sacas las uñas Y sacas las uñas Contra lo que sea Pones más elementos De seguridad Cámaras de vigilancia Y si las autoridades Y su nuevo sistema penal No No nos otorga La seguridad Que realmente necesitamos Como ciudadanos Que pagamos impuestos Y que habitamos Este gran país Pues entonces La gente va a tener Que voltearse El señor Trump Está poniendo muros Los mexicanos Se están pasando Al otro lado Y hoy estamos buscando salidas Como si estuviéramos Dentro de una ratonera Y eso es Una gran tristeza Ciro ¿Qué viene en lo profesional? ¿Cuándo te volvemos A ver en la televisión? Te veíamos Sí, gracias Ciro Y te queremos seguir viendo Me imagino que regresarás La vida tiene que continuar Odín Sí, en este momento Está la situación cruda Difícil Y el dolor de mi hermana Pero también Todo lo que está alrededor Quiero saber quién la mató Quiero saber dónde estoy parado Y yo espero muy pronto regresar Mi trabajo es un Es mi profesión que amo Me gusta informar Me gusta entretener a la gente Lo he hecho muchos años Y lo quiero continuar haciendo Y muy bien Espero que nos lo permitan Las autoridades Que me den una respuesta pronta Ojalá encuentren A quién mató a mi hermana Y yo quiero seguir Y de verdad Ciro Agradecerte a ti Agradecerle a cada una De las personas Que se sumó a este proyecto Sí Mucha gente Podrá decir muchas cosas Proyecto que sigue Odín Así es Proyecto que sigue Y que voy a seguir Proyecto que Comenzó hace una semana Hace ocho días Hace ocho días La semana pasada Y aquí Aquí estamos Aquí está este espacio Ojalá podamos Tener avances De la investigación Si es que se dan Ojalá primero Hay avances De la investigación Y en cuanto se sepa Se lo voy a hacer saber A la gente Y poderte acompañar Pues de la manera En que podemos hacerlo Periodísticamente Editorialmente Informativamente Estar contigo Muy agradecidos Por tu mensaje Muy agradecidos Por el recordatorio Que nos hiciste Como ciudadano Y como profesional De este negocio Nos tocó Hubo algo en este caso Que nos tocó A muchos periodistas Y mira Que hemos tenido Prácticamente Todos los meses De este año Una historia De periodistas De violencia periodista Si Tremendo Ojalá termine Ciro Ojalá termine Porque no se merece México esto Y lo digo México Porque es un hermoso país Sin duda Y ojalá pronto Te veamos en la pantalla Te lo prometo Es un compromiso Para seguir viendo Tu trabajo Es un compromiso Ciro Gracias Al contrario Gracias a ti Lo mejor Lo mejor Odín Suerte en tus reuniones Con los funcionarios Y ojalá haya algo Más que aguapachos Ojalá algo Gracias Gracias a Edur Gracias a Odín Ciani Más que aguapachos Más que aguapachos